Con el objetivo de apoyar a los padres y sus hijos, con el manejo de estrés por los sismos ocurridos en la Ciudad de México, la pediatra Elisa Gaona convocó a familias a reunirse en una actividad en la Universidad Panamericana, donde niños y adultos recibieron apoyo psicológico y realizaron actividades recreativas. Este evento surgió de la necesidad de apoyar a todas aquellas familias en la Ciudad de México, que es en donde estamos, que hemos vivido durante estos días todas las noticias del temblor y las consecuencias emocionales que tienen con nosotros, con nuestra familia y con los niños. Entonces es un espacio de recreación y de apoyo emocional. Y la idea es repetirlo en dos semanas y tal vez un poco más adelante, porque todavía no nos ha caído el 20. Todavía estamos con la emoción a flor de piel y manifestándose a través de nuestro cuerpo y con emociones de enojo, de miedo, de ansiedad, pero muy seguramente en dos o tres semanas nos va a caer ahora sí el 20 de adeveras y me parece que es el momento en el que tenemos que volver a repetir este tipo de actividades. No se queden en su casa, no alimentemos el miedo en la casa, es importante que salgamos, que salgamos a convivir en un lugar seguro, a distraernos un poco para transmitirle a nuestros hijos tranquilidad y no ansiedad. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.